me parece espectacular para poder compartir un buen momento y terminar bien arriba esta noche en vivo a ver si ahora sí, ahí vamos, toma dos y no mandamos otro link a ver querido Manero, a ver si, sí señor, bienvenido al querido Manero, bienvenido querido hermano, ¿cómo andás? sí claro, ahí estoy siempre y la verdad que viste cuando uno se sigue en redes sociales también parece que el tiempo no pasa y para mí es un placer charlar con vos porque sé que sos un pibe que no para de construir y hacer cosas lindas y aportar a la música, a la cultura y quería saber primero, bueno también vengo con una nota súper emocional así que depuremos energía y salgamos para arriba, ¿cómo estás atravesando este momento de pandemia? digo, pega por lo creativo, pega por el lado también colaborativo, sé que hay muchas bandas que se están retroalimentando a pesar de la carencia de shows en vivo que hay, hay muchas cosas nuevas y quiero que me cuentes un poco cómo estás laburando ahora sí, yo en el lugar donde más siento todo esto es en el contacto con el público, con el escenario eso es lo que más siento que falta, toda la otra parte la creativa siempre fue en mi caso, hablo en mi caso particular siempre fue muy encerrado en mi casa, en mi estudio, en mi habitación cuando era adolescente en mi estudio ahora más de grande pero siempre la metodología siempre fue muy puertas para adentro, entonces en ese sentido la cuarentena se siente re familiar, no me pega e incluso esto como que me recontra sirve para que el teléfono suene, ahora ya no tanto pero en los primeros meses el teléfono sonaba un poco menos, había un poco menos de invasión de agentes externos, menos ruido y me permitía más concentración ahora ya pasados varios meses, extraño esto que estoy viendo en el video aparte pará que hiciste una cosa hermosa en la trastienda, lo estuve repasándose un rato y digo, es increíble la energía que me ves en vivo, estoy pendiente obviamente de ir a verte en vivo o de estar ahí en el escenario con vos en la próxima porque la verdad que es increíble loco, sos un terremoto al aire, es impresionante lo que haces, es impresionante lo que haces la verdad que es también culpa de mi público, mi público son muy culpables, yo en serio lo que voy a decir parece que para él esta típica cosa ay, me debo a mi público, nada que ver, me debo a mí, pero si no, me adapto mucho a lo que está pasando del otro lado si el otro lado está en Chile y se quieren sentar por algún motivo, viste cuando era chico que iba a Plaza Francia a pasar y había alguna bandita tocando en Plaza Francia la gente sentada tomando mate, si alguien me pasa eso me adapto a eso y bajo mil cambios, pero la verdad que yo me adapto a lo que está pasando del otro lado del escenario que siempre es avasallante y entonces yo me empodero de alguna manera de todo eso y respondo mucho a ellos Che, la verdad que es increíble y quería preguntarte un poco también lo que significa la escena de esta nueva forma de contar historias o canciones a lo que seguramente mucha gente que puede estar viendo en este momento está acostumbrada a la típica composición de estrofa, estrofa, estribillo, estrofa, estrofa termina la canción, ¿no? algo más melódico que es romper esa estructura tradicional y animarte a la palabra, a la presencia de tener un ritmo atrás que te va marcando ese impulso permanente y que vos como productor estás creando todo el tiempo ¿cuánto pesa la palabra y cuánto pesa la música y qué hay en ese equilibrio para obtener este tipo de canciones y mover la gente así? y en mi caso te diría, para mí es 50% música a veces depende de la canción, se equilibra para un lado o para otro pero yo la verdad que si la música no me está hablando yo escribo arriba de la base sobre la que grabo el tema no escribo arriba de otra cosa que sí, hay muchos raperos que escriben arriba de otra música y después le buscan base a eso yo en mi caso escribo arriba de la base primero hago la música y arriba de eso escribo la canción entonces a mí me tiene que hablar eso si no me habla la música me cuesta mucho y me ha pasado en colaboraciones que me piden llegamos a una colaboración y me mandan y quizás la temática me gusta me encanta pero no me gusta tanto la música no me gusta tanto la música y en esos casos sí, busco algo que sí me inspire busco otra música, escribo sobre otra música como para cebarme y meterme en un mood y encontrarle la vuelta y una vez que tengo la letra, sí, vuelvo a la otra y ahí está, ahí es así, te lo grabo arriba de la música aunque no me, o músicas que sí me gustan pero no me motivan a escribir no me hacen esa cosa de decir a veces escucho algo y digo uy, me quiero sentar a escribir, boludo me están moviendo todo adentro y eso es, no sé, boludo me imagino que es como jugar al fútbol con amigos viste, jugar al fútbol con amigos sí, sí, hay partidos que es verdad con el desconocido puede ser un buen partido lo que sea, pero después el amigo lo que tiene es que el chimichurri del final ese condimiento es lo que a vos te mueve un poco sí, y contame un poco cómo ha sido este momento de la pandemia quizá en el parate de los shows o el movimiento convencional de la gente y la música cuál es la estrategia ahí va al palo digital, se siente lo mismo o lo que vos decís, se extraña ese movimiento ese contacto, recién hablaba con Carlos Sánchez como humorista y me decía, la verdad que extraño horrores el aplauso, se extraña demasiado tanto que siento que el streaming me suena lejano pero qué pasa, digo, para vos sos un tipo que tenemos la misma edad digo, el streaming no nos suena ni lejano ni nada lo vemos como una oportunidad constante pero qué te pasa a vos mirá, yo no hice shows en streaming de hecho, el lunes el lunes 2 es casi el primer show que voy a hacer por streaming que no es una cosa mía Zucker me invitó Zucker hace un ciclo en Niceto Zucker hace un ciclo en Niceto donde él pasa música es con venta de entradas la recaudación es para ayudar a las familias de sonidistas, iluminadores y todas las cosas ¿y dónde se pueden sacar las entradas? access, tickets la página de Niceto si entran a la página de Niceto ok, ok, ok y va invitando a distintas bandas este lunes me invita a mí es la única vez que me copé en esto y creo que va a ser la última no porque tenga nada en contra sino siento que a mí no me rinde el show en streaming siento que es juntar lo peor de los dos mundos yo creo que lo bueno del mundo digital es lo on demand que vos podés elegir cuándo verlo está, que podés elegir en qué momento lo querés ver vos entrás a Netflix, a Manson Prime la que quieras y si quiero ver tal cosa te hablaré yo porque estoy libre cuando quiero, donde quiero como quieras sí, sí, obvio exactamente lo on demand y lo bueno del recital en vivo o sea, el recital en vivo como contra tiene que no podés elegir cuando el recital es a las 8 de la noche en la trastienda y te quedas a las 8 en la trastienda y si se te atrasa el bondi perdiste, nadie te va a esperar entonces esa es la parte mala y la parte buena que tenés al chabón que te gustan las canciones a 4 metros y las escuchás en vivo siento que el show en streaming junta lo peor de los dos mundos no, está bueno porque quiero saber si eso lo ves digitalmente sí, pero eso lo ves de vos nada más o también de los artistas porque quizá hay muchos que hoy están exponiendo cosas que antes no se sabía viste, tanto vivo que vos decís uy, se me derrumba un ídolo uy, se me derrumba un tipo que pensé que cantaba afinado uy, se me derrumba pasa eso también, ¿no? sí, sí ni hablar yo me refiero específicamente al show por streaming al show en vivo a un horario con venta de tickets siento que no funciona y siento que por eso digo, sí funciona como novedad como y creo que la gente incluso saca las entradas como para bancar al músico sabiendo que está en un parate y que lo tiene que bancar entonces por eso lo hace pero a ver siento que la institución show en streaming está juntando lo peor de los dos mundos está haciendo que sea algo no on demand o sea que no puedo elegir cuándo verlo tengo que estar en un horario y que no tengo al chabón cerca ¿sabes qué? entonces siento que es lo peor de los dos mundos me interesa me encanta la visión que estás teniendo y también me interesa saber digo, para todas las generaciones o este crossover que hacemos acá entre la tele y las redes sociales que me expliques un poco dónde está parada la escena del trap o del hip hop en la Argentina o del rap mismo y vos como productor musical ¿qué ves? digo, de este movimiento de este movimiento o de este género que ha explotado en los últimos años pero que vos venís masticando y produciendo y generando contenido hace mucho tiempo ¿dónde estamos parados hoy en la Argentina? yo creo que la Argentina hoy tiene de los mejores exponentes del mundo en lo que es en lo que es en lo que es en la música urbana todo el mundo mira a Argentina ahí tenés cuatro o cinco nombres argentinos que los miran de todas partes del mundo de Europa de Latinoamérica o sea de Centroamérica por decirlo de alguna manera que son como los padres del reggaetor y todo esto Panamá Puerto Rico Colombia están mirando mucho a Argentina Chile está mirando a Argentina y Estados Unidos está mirando a Argentina en lo que es a talentos musicales de hecho tenemos un montón denominados a los Latin Grammy este año yo como productor musical siento que finalmente se dio el cambio generacional que durante tanto tiempo estuvimos lo peleabas luchando porque sé a ver lo que yo escuché durante toda mi carrera en entrevistas como esta pero hace cinco o seis años atrás era bueno cuando va a ser el momento del rap en Argentina cuando les va a llegar ya está pasando vos no lo estás viendo pero de hecho cuando vos me entrevistabas hace qué sé yo cuatro años si por ahí tremendo éramos re pendejos vos ya sabías que esto existía si si obvio vos ya sabías que esto existía para vos no era algo raro no estabas entrevistando un freak pero yo te entrevista a mí iba otra de gente quizás de gente de los medios un poco más grande que si me entrevistaba como un freak como una cosa como una cosa rara que se venía emergente alternativa igual hay muchos periodistas que les gusta llevarlo así lo que no es comercial o popular masticarlo de esa manera como a ver qué sos bicho raro y a mí es lo que más me gusta digo todo lo contrario me parece que lo que está saliendo a flote es lo que la gente va a consumir de manera inmediata y de hecho hay un público inmenso hay una modalidad distinta de consumirlos a ustedes me parece como vos decís esto que es la famosa música urbana cuenta historias que la música convencional no relata o relata de una manera mucho más light o con pinturita o brillantina lo de ustedes es realidad es cruda de hecho también hasta las peleas de freestyle o las batallas como le dicen tienen ese condimento de combatir con el hecho de la palabra y la música cosa que también no son pibes ignorantes sino que tienen que ser leído con calle con ganas y formas de decir que son distintas pícaros picantes papá y por eso quería preguntarte un poco a vos en qué estás laburando ahora digo si me podés tirar una para toda tu gente también que te puede estar viendo ahora qué es lo que se viene ahora en este momento precisamente estoy en el taller de un amigo de mi mejor amigo Tadeo Jones que es realizador artístico que es el director de arte es el que va a hacer la dirección de arte en mi próximo videoclip y estamos acá resolviendo cosas, objetos y cosas que van a hacer pero me hubieses dicho y yo opinaba también bueno llevamos todo quedó el taller ahora quedó el taller ok 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 ya arreglamos todo mañana tenemos que seguir pero estamos armando cosas para el video que vamos a filmar el 7 y el 8 de noviembre de una canción que sale el 19 de noviembre ok qué tema es y eso se llama manicomio el tema ok es el tercer lanzamiento de lo que es mi nuevo material el primero fue como vos lo hacés en junio el segundo fue pastillitas en oh qué temón por Dios en septiembre no en octubre el primero de octubre pastillitas temón es el tercero manicomio para mí sos un animal yo de verdad que te admiro muchísimo me encanta que nos hayamos conocido ya hace un par de años y seguirte y saber que te sigue yendo tan bien me alegra aún más obviamente valoro muchísimo los artistas que siguen buscando este camino y que vos ya lo encontraste obviamente encima lo podés construir y marcas esa esencia para los que vienen me parece bárbaro así que se viene el 19 un estreno de un nuevo tema nuevo video en realidad exactamente nuevo tema nuevo video todo junto 19 de noviembre 19 o 20 pero viste que sale el 19 sale el tema el 20 el video clip tiralo para acá que lo pasamos obviamente lo vamos a pasar y te vamos a tener en cuenta siempre brother un gusto charlar con vos gracias por este ratito un placer volver a verte y desorden en ese estudio que para ser de diseño está bastante ordenado ¿no? es hermoso todo bueno es marero querido gracias brother y a tu gente que me contactó ayer con la mejor onda y bueno bueno te abrazo a la distancia ya nos veremos otra vez diría Seru Girán pronto obviamente para compartir algo y poder seguir disfrutando que andes muy bien y mucha amor con todo lo que viene dale amigo muchas gracias chau hermano cuídate bueno que noche hemos tenido